La asambleísta Jorge Corozo. Muchas gracias, señora Presidente, encargada de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, en meses anteriores el pleno de esta asamblea aprobó de forma unánime un proyecto de ley muy importante. Una ley que garantiza los derechos a las personas adultas mayores que en el Ecuador suma 1.250.000 habitantes y que estas personas requieren por parte del Estado de una política pública que les permita desarrollarse en plenitud de condiciones y que estos años de vida, que son los años dorados, ellos puedan disfrutarlos a plenitud con sus familiares, amigos, sus nietos y una sociedad que los protege. Bien, estamos a la espera, como dijeron las compañeras asambleístas que me presidieron a la palabra, de que la Corte efectivamente entre en funciones y que esta importante ley ya sea publicada en el registro oficial para que los adultos mayores que siguen esperando esa gran noticia de que ya esta ley estará publicada en el registro oficial y pueda ser de utilidad para todas las personas que viven en desventajas en el país, sea ya una realidad. Pero más allá de eso y a la espera de esta buena noticia tenemos que decir que con la promulgación de la Constitución de la República del año 2008 el Estado ecuatoriano sufrió una gran transformación. Dejó de ser un Estado de derechos para constituirse un Estado de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, intercultural y plurinacional en donde la Constitución, en el marco que es el donde descansa jerárquicamente el Estado y este tiene por deber la obligación de promocionar, proteger, garantizar, respetar y hacer respetar los derechos de las personas por igual, entre ellas los adultos mayores que tanto han aportado a este país para que efectivamente hoy sea el Estado que se encargue de garantizar todos estos derechos. Más aún se destaca el hecho de que la Constitución de la República por primera vez dentro de los derechos de las personas determina grupos de atención prioritaria a las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, quienes recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos públicos y privados, especialmente en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. Los derechos humanos deben ser reconducidos, respetados y protegidos por todos, ya que no se trata de una obligación reservada únicamente para el Estado, al contrario, se constituyen obligaciones primarias para que las y los ciudadanos, que después de ser garantizados por la comunidad internacional, su cumplimiento esté protegido por los tratados internacionales y por las leyes de nuestro país. ¿Cómo no apoyar estas iniciativas, señor Presidente y señores asambleístas, cuando estamos hablando efectivamente de adultos, personas que han dado todo en su vida y que hoy esperan de que el Estado, la sociedad y la familia los proteja, así como lo aprobamos en la ley, en la cual con nuestros votos dijimos sí a estas protecciones y grandes beneficios que tienen las personas adultas mayores. Dentro de estas organizaciones también vamos a hablar lo que manda y dispone las Naciones Unidas, mismas que se han manifestado acerca de la protección integral de las personas adultas mayores. Y son innumerables los apoyos que han recibido los adultos a nivel del mundo, en donde se pide, se garantice a todos aquel que haya cumplido 60 años de edad y que esté en estado de vulnerabilidad, reconociendo que el Ecuador es uno de sus suscriptores y en donde efectivamente garantiza que así debe ser la protección a los adultos. En el ámbito de los avances contemporáneos relevantes a favor de las personas adultas mayores se destaca, por ejemplo, que el continente africano fue el primero en donde efectivamente se inicia la protección dirigida a las personas adultas mayores, esto en el año 2007. Y recientemente, en el año 2012, se sumó el continente europeo, mismo que constituyó a finales de 2013 como un novedoso trabajo que enfocó la situación de las personas adultas mayores y los derechos que les garantice cualquier Estado, entre ellos el Ecuador. En la segunda vez se analizan los derechos económicos, sociales, culturales de las personas adultas mayores, considerando, además, la discriminación múltiple, la violencia y el abuso a la vejez. En ambas oportunidades, el debate permitió identificar las posibles brechas que existen entre la protección de los adultos mayores y también se manifiesta que por parte de sus propios familiares han sido víctimas de ataques y abandonos. No podemos discutir respecto a la protección que han hecho los gobiernos, entre ellos el Ecuador, en el cual, a través de la ley de la protección a los adultos mayores, el Estado ha garantizado los mismos, pero estamos a la espera de que la Corte Constitucional haga efectiva esa solicitud por parte del Ejecutivo para determinar que estos beneficios de los cuales van a ser los adultos mayores beneficiarios sean prontamente eficaces y capaces de resolver la problemática que tenemos en el país. La protección integral en salud, la protección integral en cuidados intensivos, la protección integral al adulto en respetar sus espacios, sus condiciones, en la cual la sociedad tiene que aportar, esperemos que esta sea eficaz y sea oportuna. ¿Cómo no apoyar estas iniciativas cuando sabemos que algún día, si la vida nos permite, llegaremos a esa edad en la que exigiremos a la sociedad respeto por nuestras condiciones? Estamos plenos y seguros que vamos a contar con los votos mayoritarios de esta Asamblea Nacional y que sumemos más esfuerzos para que esto efectivamente se cumpla en beneficio de quienes aspiran tener una vida digna, en la cual el Estado ecuatoriano, la sociedad y esta familia efectivamente garanticen ese derecho y ese respeto para estas personas que han cumplido un ciclo importante en la vida y en el país. Muchísimas gracias, señora Presidente, señoras y señores asambleístas.